Te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, encerraste la mía y yo, como te olvido mi amor Te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, encerraste la mía y yo Como te olvido mi amor, te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, encerraste la mía y yo Como te olvido mi amor Como te olvido, como te borro, como te arranco de mi lindo ser Como te olvido, como te borro, como hago para vivir sin este ser No entiendo por qué se fue de mí, si la quería, si la adoraba No entiendo por qué se fue de mí, si la quería, si la amaba Te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, encerraste la mía y yo Como te olvido mi amor Te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, encerraste la mía y yo Como te olvido mi amor Tengo que olvidarme de tu sonrisa, de tu mirada, que va deprisa Tengo que olvidarme de tu loco proceder, mami Tengo que arrancarte del corazón, tengo que entender que conmigo ya no estás Baby, como te voy a olvidar, aquí te llevo, aquí te llevo Baby, como te voy a olvidar Tengo que luchar contra el viento y la marea, para olvidarme de esa doncella Que tanto amé, que tanto quise, y que conmigo compartió tantas cosas Ahora me tengo que enterar por una segunda boca, que con esto se ha marchado Que semejante cosa has dejado, aquí en el pecho, mami Es un dolor intenso, recordarte, y pensarte, y a ti ahora soñarte Ya no quiero, ni verte, así que vete lejos, lejos De aquí, donde no exista yo, donde no exista yo, donde no exista mi amor Baby, adiós, adiós Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, encerraste la mía Y yo, como te olvido mi amor Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, encerraste la mía Y yo, como te olvido mi amor Oye, directamente de Magical, Magical Music Se presenta la voz de este humilde servidor De Colombia pa'l mundo Baby King, Baby King Y no me, no me, no me, no me, no me Baby, donde quiera que estés Quiero que lleves grabar tu mente Hey, hey, que te amé, que te amé, que te amé, que te amé Y tú, y tú, no me supiste querer Que te amé, que te amé, que te amé, que te amé Baby, adiós, adiós Y no me escribe por el WhatsApp, por el Facebook Diciendo, que todavía me quieres Resulta a tu pareja que tienes ahora El número one, one Baby King, Baby King Magical, Magical Music Un saludo para el pequeño Andy Para el pequeño Andy Oye, de Colombia pa'l mundo Oye, de Colombia pa'l mundo Pa'l mundo Adiós, adiós